Mi Contabilidad para Personas Físicas Con base en las facturas que emites a tus clientes y que recibes de tus proveedores, el SAT pone a tu disposición Mi Contabilidad para Personas Físicas, un nuevo aplicativo que te ayudará a cumplir con tus obligaciones fiscales fácil y rápido. Utilizarla es muy sencillo. En el apartado Detalle de Ingresos, la aplicación despliega los CFDIs emitidos por el contribuyente a clientes. En la columna Clasificación se despliega el siguiente combo. Selecciona la opción Cobrada, Cobrada Parcial o No Cobrada con base en tu flujo de efectivo. Las facturas no cobradas se mostrarán en el siguiente periodo dentro del apartado Pendientes de Meses Anteriores. En la parte inferior de la pantalla principal del Detalle de Ingresos se visualizan las funcionalidades Exportar, Agregar Ingreso y Pendientes Meses Anteriores. Agregar Ingreso sirve para incluir los CFDIs de ingresos distintos a los precargados. Al dar clic en el botón Agregar Ingreso se despliega una pantalla con los campos a capturar. Una vez guardada la información, ésta se incorporará a las demás facturas del Detalle de Ingresos. En el apartado Pendiente Meses Anteriores se encuentran las facturas que emitiste en periodos previos al que declaras y que fueron clasificadas como cobradas parcial o no cobradas. Si dichas facturas las cobraste total o parcialmente, podrás clasificarlas para que sus importes se acumulen a tus ingresos. Para mayor entendimiento del funcionamiento de cada apartado, existe un botón denominado Instrucciones. Al dar clic en el botón de Instrucciones se muestra una pantalla con la descripción de la información.